¿Quieres aprender un poderoso hechizo de amor utilizando únicamente un limón? Este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Los materiales que necesitarás para llevar a cabo este poderoso hechizo únicamente serán un limón, un cuchillo y toda tu concentración. Iniciarás este poderoso hechizo. Concéntrate totalmente y visualiza el regreso de tu ser amado en tu vida. Siéntelo llegando hasta ti. Relájate totalmente y visualiza únicamente pensamientos de atracción de ese ser amado en tu vida. Visualízalo totalmente, con la confianza plena de que llegará a tu vida. Tomarás el limón y colocarás la base por donde sale la raíz de esta manera, hacia arriba. Míralo muy bien para que lo hagas tal cual te lo explico. Ahora, colocarás el limón en tu mano izquierda, sosteniéndolo con la otra mano así como lo hago yo. En este momento comenzarás a girar el limón de esta forma. Mientras lo vas girando, dirás el nombre de tu ser amado y le agregarás, regresarás a mi vida. Por ejemplo, si tu amado se llama Carlos, harás lo siguiente. Carlos, regresarás a mi vida. Carlos, regresarás a mi vida. Visualiza la imagen de ese ser amado mientras vas girando el limón y diciendo las palabras, Carlos, regresarás a mi vida. Ahora que lo giraste, tal y como te lo indiqué, colocarás la parte donde sale la raíz del limón, hacia arriba, tal y como te lo muestro. Y rodarás el limón de arriba, hacia abajo, así de esta manera. Míralo muy bien. Mientras ruedas el limón en medio de tus dos manos, te concentrarás totalmente. Y dirás la siguiente frase. Nuestro amor será fuerte en las altas y en las bajas. Continúa cinco veces. Nuestro amor será fuerte en las altas y en las bajas. Nuestro amor será fuerte en las altas y en las bajas. Nuestro amor será fuerte en las altas y en las bajas. Ahora, tomarás el limón en medio de tus manos de esta manera. Y lo girarás. Mientras lo vas girando, visualizarás ese ser amado de regreso en tu vida, tal y como lo deseas, lleno de amor, de pasión y de deseo por ti, lleno de cariño, lleno de dulzura, lleno de sinceridad, llegando totalmente entregado a tu vida. Ahora, visualízalo, visualízalo como lo deseas, como deseas que se comunique, en llamada, en mensaje, que te envíe un mensaje con otra persona. Visualiza exactamente lo que deseas y piénsalo en este momento mientras ruedas el limón. Una vez lo has rodado y has visualizado a tu ser amado regresando a tu vida, tomarás el limón y lo cortarás por la mitad de manera horizontal con los dos puntos que ves aquí. Aquí, ves la parte por donde se corta el limón de la mata y la tomarás como referencia para cortar el limón de manera horizontal, tal y como te lo muestro en este momento. Ahora, que has cortado el limón por la mitad, tomarás una de las partes del limón y te mentalizarás visualizándote a ti misma o a ti mismo reflejado en ese limón, con tus cualidades, con tus pensamientos y con tus sentimientos positivos hacia ese ser amado que deseas. Visualízate totalmente reflejada en este limón. Una vez te has visualizado totalmente en él, tomarás el limón y lo dejarás de esta forma, mirando hacia arriba. Puedes utilizar un plato para que no hagas regueros. Ahora, que tienes el limón de esta manera, tomarás el otro limón y visualizarás a tu ser amado, en esa parte del limón, su comportamiento, la forma en la que te mira, visualízalo totalmente en este limón. Ahora, que lo has visualizado por completo, exprimirás el limón totalmente sobre el otro limón que te representa a ti, hazlo así, tal y como lo estoy haciendo yo, en este momento, déjalo totalmente exprimido. Al exprimir el limón totalmente sobre la representación tuya, estarás representando también la entrega total de tu ser amado hacia ti, en pasión, en deseo, en respeto, en sentimiento, en caricias, en todo su ser, totalmente entregado a ti. Una vez has realizado todos los pasos, tal y como te los indiqué, dejarás el limón en la tierra. Ten muy presente que lo debes colocar en esta posición. El limón que te representa a ti, quedará mirando hacia arriba, tal y como lo puedes ver en este momento. Y el limón que representa a tu ser amado y está totalmente exprimido, te quedará mirando, de esta forma. Un limón apuntando hacia ti, y el que te representa, mirando para arriba. Realízalo con total fe y la mejor energía. Déjalo en la tierra y permite que la energía fluya, tal y como tú lo deseas. Y ese acercamiento, de parte de tu ser amado, se presente tal y como lo quieres. Como ya lo sabes, al final de cada hechizo y de cada oración, te dejo consejos para que mejores tu vida, y te conviertas en un magneto mucho más fuerte para el amor. Así que el día de hoy, mi consejo es una invitación para que realices un ejercicio de enfoque y energía. Desde el día de hoy, te vas a concentrar plenamente en cada una de las actividades que realices. No distraigas tu mente. Si te estás bañando, céntrate totalmente en lo que estás haciendo. Concéntrate. Siente como el agua fluye por todo tu cuerpo, limpiándote. Si estás alimentándote, disfruta cada uno de los sabores de tu comida. Y así, en cada una de las actividades en las que te dispongas a realizar. Concéntrate plenamente. Hazlo durante 7 días. Si aceptas realizar este ejercicio, deja una estrella en los comentarios. Déjala para que más personas sepan que estás realizando este ejercicio de concentración, que te brindará una mejor energía y un mayor enfoque para lograr todo lo que te propongas. En una semana, una vez realices el ejercicio totalmente, todos los días, escríbeme en los comentarios qué tal te sentiste. Y notarás cómo tu enfoque mejora y ves día a día cosas que antes pasaban inadvertidas para ti. En la parte superior del video, te voy a dejar un amarre mental. Revisa mis amarre, mis hechizos y mis oraciones y utiliza los que más te gusten. Los que mejor energía te proyecten. Como siempre te lo digo, una energía adecuada te proyectará positivamente y te brindará mejores resultados. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Suscríbete a mi canal y entérate primero de los más poderosos hechizos y oraciones que semanalmente iré publicando para ti. Por aquí te dejo más de mis videos. Nos encontramos pronto.